El día de hoy estamos acompañando en esta pisa de la Santa Eucaristía y lo hacemos para dar gracias a Dios porque ha llegado este momento en el que han concluido gracias a Dios de manera favorable su formación en la vida. Eso significa que están terminando una etapa, pero recordemos una cosa. Terminar una etapa es una alegría que grande, pero la mente es por desparar. La siguiente etapa, es decir, la formación continua. Debemos seguir adelante, debemos continuar en el camino. Pues bien, en esta misa la que estamos haciendo juntos es alegrar a Dios por que ustedes han tenido ese regalo, esa oportunidad de la formación, en este caso de la formación primaria. Deben ustedes saber, queridos niños, que hay muchas personas de su misma edad que no han tenido la oportunidad, por diferentes cuestiones, no han podido realizar estudios. Y su situación debida de pasar de pelear por la enfermedad, por la pureza, por la falta de oportunidades. Hay muchas personas nacionales del mundo que hoy están sufriendo por muchas cosas. Pero ustedes están aquí, gracias a Dios, que están bien, pasados, debido a su transformación primaria, por llamar a la secundaria. Gracias a Dios, eso es un regalo. Tienen a su familia, es un regalo. A veces pensamos, ay, es que mis papás de repente te exigen, mis papás de repente te regalan. Y nos están diciendo, gracias a Dios de los niños, a tus tíos, a tus abuelos, a tus padrinos. Pero tienes personas cerca de ti. Eso, si tú la vas a dar gracias a Dios. Si quieres, también está en el primer lugar para eso, para dar gracias. Pero también esta misa es para reconocer que le necesitamos de Dios a mí, para poderlo, para que no haya de camino. ¿A quién no te refiero? Hoy hemos escuchado la lectura del Evangelio, un pasacón muy bonito, que por cierto, ayer, en la misa de grabación de secundaria, en el mismo instituto, ayer no desde ahí, en la casa, pero no desde, muy hermoso. Jesús dice en el Evangelio, el que escucha la palabra y la pone práctica, es decir, hay que escuchar a Dios, pero también hay que hacerle caso, hay que ponerle práctica su palabra. Y el que escucha la palabra de Dios y la pone práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino a la lluvia, bajaron los asesientes, se desnacentaron los vientos y le pegaron el cuerpo a esa casa. Oigan, ¿y se cayó? ¿Esa casa se cayó? Y la respuesta es, no, no le pasó nada. ¿Y por qué? ¿Por qué no le pasó nada? Porque estaba acostumbrada sobre roca. ¿No me hizo? A una lluvia, cayó la lluvia, se desataron los vientos, imagínense ustedes, se arriba y sale de su cárcel, y le ha llegado a la casa, y le ha llegado para la casa. Se la robó, todita, no quedó, no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra, toda se cayó. Ponte el pocito, todo se cayó. ¿Por qué? Porque no tenía cimientos. Pero yo estoy hablando más así, atrás del suelo. No tenía fundamento, cimiento sólido. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en esas etapas de la formación, la urinaria, la secundaria, que es la guillera, o la preparatoria, estas etapas son fundamental, son muy importantes, porque son el momento en el que ustedes, queridos hijos, van a volver a escribir el fundamento a su hijo. Ahora, si imaginamos así, la casa, ahora piensa lo que es tu vida. Ahora tienes que pensar, a soñar, a imaginar, ¿por qué? Estás a punto de entrar en esa etapa tan bonita, que es adolescente. Y la adolescencia es la etapa de las ilusiones. Es decir, ¿qué te gustaría alcanzar en la vida? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuáles son tus ilusiones? Piénsalo. Seguramente no has pensado, ¿qué te gustaría estudiar? ¿A qué te gustaría educar? ¿Qué te gustaría hacer? Muy bien. Tienes muchas ilusiones. Ten grandes metas. Eso está maravilloso. Es como imaginarle, una casa que va a ser vital. Bueno, pues que esa casa es tu vida. Imagínate entonces, ¿cómo quieres que sea tu vida? Yo creo que, quieres ser feliz. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres lograr tus metas? ¿Quieres una vida bonita? Excelente. Eso está bien. Debes ya desde ahora empezar planeando, a diseñarlo con una persona que diseña la edificación de su casa. Eso está muy bien. Sin embargo, hay algo de una casa que así, inteligente no se ve. ¿Qué es lo que no se ve en una casa? Los similares. Eso no se ve, eso está nada más. No los ve, no vemos hasta antes una casa muy bonita, sí, por fuera, pero si esa casa no tiene buenos similares, por muy bonita, si es que la gana, ¿va a ser funcional? No. Hasta va a terminar no ser peligroso, porque a la primera que no se lo, se la trae. Así es lo mismo, no le piensas tal vez en alcanzar de las tres cosas en tu vida, está bien que lo sueñes, está bien que hagas tus planes, pero a tu vida, ahorita, si te vas a empezar la secundaria, tienes que pensar en el poder de tu vida siendo sólido, que todo lo que hagas en tu vida tenga un cimiento, un fundamento, bien, ahora, se oye bien, pero ¿cuál debe ser ese cimiento para su vida? Bueno, yo les comento, son varios, yo les comento también los tres, uno, y el más importante, fundamenta tu vida, todo lo que hagas de la mano de Dios, y es Jesús, Jesús debe ser para ti como a ti, siempre puedes contar con Él, cuando tú le hablas Él te escucha, cuando tú lo llamas Él está contigo, por eso, la importancia de la vida todos los vivos de tu lugar, de recibir a Jesús en el corazón y todo lo que hagas hazlo de la mano de Dios y Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él te va a iluminar la mente, te va a ayudar de muchísimas maneras que ni siquiera te imaginas para que puedas hacer de tu vida algo maravilloso, alabar fuerte de tu mejor amigo que es Jesús, es el amor de a ti, pero también el amor que afirma es tu familia, especialmente tus papás, ¿por qué? porque son las personas que más te quieren y que quieren lo mejor para ti, por eso te guían, te ayudan, por eso te aconsejan, por eso muchas veces tienen que llamarte la atención, que reconegarte, que limitarte, satisfonerte de índice, tantas veces regalas de un permiso, todo eso es bueno, todo eso es formativo, te ayuda a tu vida, entonces, esa forma de vivir también es tu familia, confía en ellos, acércate a ellos, tus papás, bien, segunda, cuarta, tercera, vas a colocar un nacimiento fuerte si en tu vida sientas y digas los valores, los valores son muy importantes y esos queridos hijos nunca van a ser mejor, luego pensamos, ah, es que los valores, esas eran cosas de la vida, de lo que soy, ya no voy, ya somos los problemas, no para nada, los valores están a la base de la misma naturaleza humana y la naturaleza humana no cambia, por lo tanto, los valores no pasan de nuevo, valores que nos hacen falta para construir un México mejor, por ejemplo, la felicidad, todas las situaciones que estamos viviendo hoy con la violencia, que no hemos visto estos niveles tan grandes de violencia, tienen a la base, el deseo que es que no hay que ver más, de quitar el dinero a los demás, de quitar el dinero a los demás, de aprovecharse, nosotros tienen, no son un silencio, no los robos, los bravos, los acuestos, tantas cosas tan feas, pero a la base la alusión del poder y de tener más dinero a las cosas materiales, vive en tu mejor y pone tu vida en cimiento sólido de los valores como la honestidad, respeta las cosas de los demás, respeta los bienes de los demás, respeta la vida de los demás y vas a ser feliz, porque no es quitarlo a los ojos como vas a ser feliz, porque eso no te acomecha, y más aún, te quita el cielo y entonces no serías feliz, o aparentemente feliz aquí en la tierra, pero la verdad es que todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que ser también para que un día lleguemos al cielo, para que seamos felices aquí abajo en la tierra y seamos felices hay la vida en el cielo, porque Dios nos concedió participar en la vida, entonces nos da lo que se supone es que la justicia, el amor y el respeto por los demás, la ayuda a nuestros hermanos, amigos, a ayudar a nosotros, es un valor muy hermoso, la puntualidad, también la fortaleza y la dignidad, que hoy día los adolescentes los subvinientes, es la dignidad, hacer lo que se define y hacerlo ya, y hacerlo bien, ¿verdad que cuando se define en el alto, vas a la primera? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? si vas a la primera, que a la primera visión, ¿verdad? hay un misterio que no entiendo, y ustedes me lo ganan a decir, un misterio que no entiendo, ¿cuánto duras en la aguita de un abuelo? tengo la misma idea, porque puede durar cinco minutos, o puede durar cinco horas, quizás, ¿no? ¿vejo las tortillas, a un carno? ¿vejo la tortilla? ¿verdad? que vayas con las tortillas a unirita, porque no se va a morir, y se lo deje, entonces, ¿sabes? ¿no? tenemos que ser inteligentes, haz el bien pronto, y haz el bien bien hecho, y te vas a matar a otros, y te vas a matar a los años, tenemos los valores, están dados en toda su vida, y de todos los años, entonces, hoy necesitamos, el querido subechitos, para que sueñen con grandes cosas, pero también se esfuercen, luchen, y trabajen por alcanzar, y entonces, poniendo cimiento fuerte a su vida, podrán venir a su vida, problemas, dificultades, complicaciones, crisis, porque eso es parte de la vida, pero en tu vida, tu edificación, va a salir adelante, no se va a dar un lado, porque tienes cimiento sólido, y entonces, así continuarás, en el camino, de la vida, que Dios te vaya marcando, y el Señor te vaya acompañando, muchas felicidades, por lo que está pasando, están ahora, cumpliendo mucho año, para la siguiente, y en la siguiente, que Dios les acompañe, y también les sirve bien, muchas felicidades.